que onda como anda la banda escúchenme le habla el cabec a mi amigo rayo le dieron el código creador así que nada si alguno juega al forno y seguir comprando un skin y quiere ayudar al rayo tan más que invitado a ir abajo a la tienda y tiki taka ponen no da rayito así como está en pantalla y nada le están ayudando al rayo y póngalo en instagram guacho y arroba el rayito que lo va a estar reposteando un abrazo el cabec pero cuántos son nosotros son como 25 8 la concha bueno son 8 3 que los 8 me confundí y está variando mi vieja tomó golico entonces no te confundiste no te confundiste entonces pelea yo peleo yo peleo yo peleo yo peleo no 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 te refuo de la villa no te refuo de la vía no te refuo de la red rompele a la tumba chantiche no te refuo de la�boy rompele a tu burbu milane ¿Dónde van? ¿Dónde van? Oh, se me la vio toda la pantalla. ¡Qué malo que son! ¡No me pararon una bala! No, me mataron. El ciruja está pegando al avión. ¿El ciruja está jugando? Sí, está pegando al avión. ¡Estoy pegando al avión! ¡Si tengo punto rojo! No grites, no grites. Es que no. Mandale, turra, mandale. Se la pudimos, dale. Le pegué una. ¿A cuántos mataron? Yo maté uno. ¿Quién más? Yo maté una. Ok, quedamos 7 contra 7 entonces. Este mapa es una mierda. ¿Quién puso este mapa? ¡Majero! ¡Chorro! Si vos te mandas, yo me mando a Tartullo. Correlo por la derecha. Mandate que yo fui a T.O. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero dale, Nico, mandate. Fue uno para avión. No te mandaste, Nico. Sos un pendejito rata, boludo. Pendejo rata. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Faco, sí, Faco! ¡Listo, amigo! Les queda el de arriba del techo. Vean cómo disparan el de arriba del techo y tira pasao. ¡Sí! Acá, zapete. ¿Se ganamos? No, quedan tres. Cuatro. Me matan, me matan. Vita, ayuda un cachito acá, pelotudo. Me matan. Pará, Faco, creo que tenés un atrás tuyo. Me estás pegando a mí, pelotudo. ¡No! 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 ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Amigo, no se mueve! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! Amigo, Blizz, perdoname, Blizz. Amigo, ese tipo tiene God Mode, boludo. La de Faco venía, eh. Feratudo. ¡Arranco a los gatazos, loco! ¿Qué hace de la co... 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 El go... El go... El go más peor de toda la vida, Faco. Toca floja. Pasa una. Me cagó por la suela, amigo. Rugeamos, rugeamos, rugeamos. Avisé, yo me voy a ganar, primo. Avisé, amigo. Se mataron entre ellos. Se mataron entre ellos. ¡Los corremos, los corremos, los corremos! ¡Ay! Casi me matan, por la... ¡Pingo, la co... ¡Túpido! Te tiro que rolle por medio. Este es Juanel. Me matan, me matan, me matan, me matan. Me matan. Uy, boludo. Tengo una banda de gente acá, ¿eh? Aclaro duda. ¿Dónde? 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 Calía. En los colectivos, en los colectivos. ¡Ya no son los sniper, boludo! ¿Y los de los colectivos son de... ¿De ellos, amigo? Ah, y los de los colectivos eran de ellos y yo no les estaba tirando, amigo. Cubrime, Blink. Me voy a poner... Cubrime, mi amor. Vita, Vita está acá. Mirá, mirá, Vita. Ay, no llegan. Somos dos caramelos. ¿De dónde? ¿Cómo bloqueaste la venda? Que uno solo, me parece. ¿De dónde mataste? No, corremos, 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 corremos. ¡Boludo! Me matan a un tiro. Sí. Me matan a un tiro. Dos veces me matan a un tiro. Eh, eh, Vita. Si yo subo, ¿vos me cubrí, Vita? Está arriba, Rocho. Mirá, Rocho. Está arriba. Uno está arriba de la que está. Y tengo el otro que está atrás de... Arriba acá. Ah, mirá, Vita. Mirá, Vita. Vita. Yo seré puto, pelotudo, pero menos cagón. Rayo, Rayo. Lo viste ahí arriba. Lo veo el otro. Callate, Facu. Si te morete porque sos pete, cerra el ojete, Facundo. La concha es tu hermana. Callate. Nah, mirá cómo está abusando el pasado del pibes, amigo. Cualquiera. Ay, amigo. Qué asco. Nah, nah. Está abusando mucho. Nah, está abusando. Esos son 5 días de ganar. Estoy mirando el hijo que me pasó hoy, amigo. Yo me tiré al piso, pero... No, me pegaron una bala, amigo. Se tiró, se tiró, se tiró. Se tiró, se tiró. Nah, es que le pegué un escopetazo y no se muere. Y segundo, que está bugeando al coso, boludo. Volvimos todos, ¿no? No, no, no. Cualquiera que haga así. Entonces yo juego con poderes, boludo. Y ya está, boludo. Si es lo mismo. Se le cortó la luz a Vita. Nah, 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 nah. Escuchame, Juanza. Hola. Haz eso de de nuevo y yo te baneo. Amigo, una semana te baneo. La semana anterior me mataron así. Les lamento. Lo lamento. Yo te baneo una semana. ¿Qué es así? Pendejo mogulico. Oh, nazi, amigo. Nazi, nazi. No hay pasado. No hay pasado. Che, ¿se pueden posicionar, pedazo de pelotudo? Si no, no va a arrancar más. Maxi, vení para acá, pendejo. Dale, dale. Estoy acá, estoy acá, mogulico. No, encima me bugué. Ahora me bugué a paredes del chupaverga. Bueno, paredes, comételas. Listo, corren, listo. Y tiene que estar arriba del techo. Yo. Yo. Ay, que chupajo, epa. No, me mataste los ojos, basura. Puso gol, la concha de tu hermana, Facu. Yo no juego más, yo no juego más, amigo. Yo mañana no juego más, porque mañana los recabo puteada todos. ¿Pero de cuatro rondas me mataron ustedes dos veces? En dos rondas me mataron ustedes. Pero Facu, ¿qué haces con esa ropa de mierda? Está con la ropa roja. Qué recasado de mierda, amigo. ¿Por qué es vos? ¿Qué pasa con Facu que se quetea? Vamos arriba aquí. Bueno, ¿quieren que juega con Passau o jugamos con Passau? Sí, jugamos con Passau y tratemos de no abusar. Mano, traten de no abusar y jugamos con Passau. Sí, mira, listo. No, Facu es un modólico. ¿Quieres jugar con Passau, Facu, che? No, Facu es un modólico. A Facu le hablan dos palabras ahí, Facu. Ah, ¿saben qué, boludo? Me cansaron, boludo. Dale, dale. No, no. Dale, gente, vamos. Dale, venga, 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 dale. Rayo, dale, venga, venga. Ahí vamos, boludo. No, que tiras escondido. Verá que estoy con Rayo en un avión, no entiendo nada. No, no, Rayo. Qué es esto, mi mamá en bobo la gorra tocarte. ¡Ew! Figo hice piedra. Dos piletas, dos piletas, dos piletas. ¡Metados! ¡Están re adelantados, Rayo! ¡Metona, matona, matona! ¡Veis, mato a Vita! ¡Soy un mogólico! ¡No! No, no, ves que Juanel te cuesta una banda. ¿Vas a ser mío? Basta, basta. Los que murieron, amuren la cola. Mutense y chumame la garo, chef. Va a supilar, eh. Va a supilar. Eh, pará. Yo mate a dos. ¿Ustedes cuántos mataron? Yo mate a cinco. Yo mate a dos. Bueno, ya maté a dos. ¡No! Ya ganamos, ya ganamos, ¿no? Arrancó, arrancó, arrancó. Tengo uno acá, tengo uno acá, Rayo. Rayo, eh, Vita, tirá para recargarlo. Cargá y lo mato. No, 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 me matá. Bien, Nico, bien. Tengo un tiro, tengo un tiro, tengo un tiro. ¡No, no! ¡Está uno, está uno! ¡Están todos en el techo, están todos en el techo! ¡Están todos en el techo, están todos en el techo! ¡Ganamos, ganamos! ¡Plantado! Voy, 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 voy acá por ahí, voy acá por ahí. Hay uno que ya está en el techo. Hay uno que ya está en el techo, hay uno que ya está en el techo. ¡Cubrí, Juanel! ¡Cubríme! Vita, 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 mira esto, Vita, mira. Nico, su, ¿cómo? Nico, su, ¿cómo? ¿Qué carajo? Juanel, hay uno dentro de la cosa, Juanel. Sí, soy yo, soy yo. ¡Está chiteando, amigo, no lo veo! ¡Hay uno dentro de la... ¡Mate, mate, mate! ¡Qué perrejo, chota! Bueno, ven, recién, 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 recién. Cuéntame, ¿cuántate que yo a Juanza lo estoy tirando arriba donde se tiene que parar y no le pegó un tiro todavía? ¿Qué hace Juanza? Sí. ¡Rivión, rivión, 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 rivión. ¡Ay, murió Juanza, murió Juanza! ¡Ay, tengo una lija! ¡Muy bien, me disparan de la nada! ¡Lito, llena, pudo! ¡Me vas a dormir, cirujas! ¡Para, pará, pará! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No, pará, pará! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Me parece que sí está, ¿no? Ah, el revismo, el revismo, el revismo, el revismo. Voy a borrar mi Facebook, ya no contestas mis mensajes, ya no compartes mis enlaces y ni hablar de un toque que nunca llegó. Voy a borrar mi Facebook, ya no me pones ni un me gusta.